saludo mi gente de youtube en esta ocasión la alcaldía de santo domingo norte informó este viernes el pago de manera escalonada de las prestaciones laborales a ex empleado de vinculado de la institución el comunicado de prensa indica que el alcalde carlos guzmán asumió como una prioridad dar solución a 1173 ex servidores municipales creando una comisión integrada por el representante de los de vinculado los regidores y la administración de la alcaldía de santo domingo norte indicó que a través de la comisión se procedió con el proceso de identificaciones de los fondos completar expediente y monto a pagar de manera gradual la comisión de los de vinculados está compuesta por carlos burgos julia aurora lucía encarnación noemis valdés morillo y brian miguel mientras que por los regidores participaron de cirec muñoz como presidente de la sala capitular oscar fortunato luis castro cardelario manuel jiménez y josé miguel bran la nota de prensa agrega que identificaron a los de vinculados por orden de prioridad tales como personas enfermas y aquellas necesidades con necesidades mayores el alcalde de santo domingo norte carlos guzmán autorizó al director de finanzas dionisio martínez que a pesar de la precariedad y el bajo cumplimiento del presupuestario que encontraron al asumir la alcaldía continuarán con el proceso de trabajos y pagos a los trabajadores que fueron de vinculado en la gestión transitoria del 2006 al 2020 los regidores de los diferentes partidos políticos valoraron la preocupación del alcalde carlos guzmán el alcalde de santo domingo norte de pagar lo que por ley le corresponde a los colaboradores y de buscar la solución armoniosa a continuación algunos colaboradores y ex trabajadores muestran su pago en las siguientes imágenes 3 4 4 5 5 5 2 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.